Bienvenidos a una receta más de sabores venezolanos. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer este delicioso helado de coco super cremoso, muy pero muy fácil de hacer que sé que te va a gustar. Así que no te puedes perder esta receta, no olvides compartir el video, suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que tengo para ti. Y recuerda que tenemos muchísimas recetas para emprender en este canal, especialmente para ti y que tenemos un grupo exclusivo de Telegram para que aprendas de manera más directa conmigo y gratuita las recetas que preparo y la manera de sacar los costos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el coco. Ya se acabó esa manera de abrir el coco dándole golpes con el martillo tirándolo al piso. No, 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 no. De esta manera que te estoy enseñando que es colocar el coco ya después que le hayas sacado el agua en la hornilla hasta que ustedes vean que se abre de esa manera. Ahí ya ustedes saben que el coco está listo para abrir de una manera muy fácil. Como la concha es tan dura no te preocupes porque el coco por dentro no le afecta absolutamente nada que lo coloques en la hornilla. Es una manera muy fácil para hacer cualquier preparación que vayas a hacer con coco, conservas, tortas, helados. De esta manera lo puedes abrir muy fácil sin estar dándole golpes contra el piso. Que no es muy higiénico pero es la manera como anteriormente uno conocía de hacerla. Miren lo fácil que sale la cáscara dura. Incluso en algunas oportunidades se lleva hasta la cascarita marrón. Miren que fácil, no tengo que forzarme en nada, en absolutamente nada. Sino que con el cuchillo con mucho cuidado le voy dando y le voy quitando la corteza dura. Si has llegado a esta parte del video es porque te está gustando tanto la receta como a mí. Así que hazme saber en los comentarios, cuéntame de dónde me estás viendo, cuéntame si eres nuevo en este canal. O si ya has visto más de mis recetas. Recuerda que tenemos la receta de cómo hacer quesillo para vender, cómo hacer torta de piña para vender, cómo hacer yogur casero para vender. Y también tenemos un video muy novedoso de cómo hacer caldo de pollo o caldo de carne o de verdura en cubitos sin químicos, sin colorantes. Así que no te puedes perder todas esas recetas. Bueno, ya después que tengamos el coco bien pelado, que le hayamos quitado la parte marroncita, entonces vamos a picarlo de tres maneras para hacer esta preparación de helado. Vamos a picarlo uno en cuadritos pequeños porque yo quiero sentirle el coco al helado a medida que lo vaya comiendo en cada bocado. Y también lo vamos a rayar. Otra parte del coco la vamos a picar en pedazos gruesos porque vamos a hacer una preparación con un poquito de agua y vamos a hacer lo que es la leche de coco. Discúlpenme con la voz, lo que sucede es que estoy un poquito afónica porque he estado enferma, pero no podía dejar de prepararle sus recetas como todas las semanas para que puedan emprender. Recuerda que en la descripción de todos mis videos siempre vas a encontrar las cantidades exactas que utilizo para realizar absolutamente todas las recetas. Se las dejo por escrito y también se los dejo en un mensaje fijado. Bueno, estos cocos que les indique que no es necesario que los piquemos en cubos exactos, lo que vamos a hacer es que con la misma agua de coco, la que le sacamos al coco, lo vamos a meter en la licuadora y vamos a hacer un tipo de leche de coco para que le dé muchísimo más sabor a lo que es nuestro helado cremoso casero. También pueden añadir esencia de coco si la tienen y si no, lo pueden hacer como lo estoy haciendo yo y también queda súper espectacular. Vamos a necesitar 600 gramos de crema de leche, la cual debe estar pero muy muy fría, casi a punto de congelar. Lo vamos a colocar entonces en el molde, en la taza donde lo vamos a preparar la mezcla y vamos a batir hasta que doble su tamaño. Por eso es muy pero muy importante que esté muy fría, no congelada, pero sí muy fría, casi a punto de congelarse. Después que la mezcla ya duplique lo que es su tamaño, vamos a añadir leche condensada. Vamos a añadir 500 gramos de leche condensada. Recuerden que tenemos un video corto en este canal de cómo hacer la leche condensada. Es muy fácil de hacer y para algunas personas es más económico hacerla que comprarla. Vamos entonces a unir la leche condensada con la crema de leche por aproximadamente unos 3 minutos y después vamos a empezar a añadir el coco. Primeramente vamos a añadir lo que es la leche de coco que preparamos con la misma agua de coco y con un poquito de coco que trituramos en la licuadora. Vamos a unir por 2 minutos y después vamos a añadir lo que es el coco rallado y en trozos. Y de esta manera ya tenemos lista nuestra preparación de helado de coco cremoso, el cual pueden hacer para vender en vasitos o incluso para vender con galleta en barquillas. Cuéntame cómo le dicen en tu país a lo que es el cono de barquilla y dime de dónde me estás viendo. Hazmelo saber en los comentarios. Cuéntame si eres un seguidor que tiene muchísimo tiempo en este canal o si por el contrario eres nuevo en este canal. Bueno, vamos entonces a colocarlo en una taza que tenga tapa. Si no tienes una taza que tenga tapa, entonces puedes taparlo con papel aluminio o con papel transparente de cocina y lo vamos a llevar al congelador mínimo por 5 horas o toda la noche. En este canal también tenemos lo que es helado de parchita, que es maracuyá, helado de guanábana, helado de chocolate, helado de arequipe. Tenemos muchísima variedad de helados por si quieres emprender haciendo helados y también tenemos otras muchas más recetas como es yogur casero, como es torta de piña, como es quesillo. Todas específicamente te las enseño cómo hacerlas para emprender. Miren qué cremoso y qué delicioso ha quedado nuestro helado. Te invito a que prepares esta receta. Recuerda compartir el video que eso me ayuda mucho. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré preparando para ti. Recuerda que tenemos un grupo exclusivamente en Telegram para todos mis seguidores donde les enseño personalmente a hacer mis recetas en clases gratis que les doy y también les enseño a cómo sacar el costo de sus recetas, de sus productos, sin importar en qué país están. Completamente gratis. Así que únete a esta gran familia de sabores venezolanos. Nos vemos en una próxima receta. Chao, chao.